Hola, somos Pincha Developer, somos una asociación de profesionales y aficionados del videojuego de Ipuzkoa y estamos aquí en E-Inzaleak en esta segunda semana de fabricación y nuevos artesanos estamos con el proyecto Donos Citrón, que es la restauración de una máquina arcade clásica para la adecuación de los tiempos modernos. Lo que hemos hecho es sacar toda la electrónica antigua y queremos meterle un PC nuevo para poder así jugar los juegos que hacemos en los talleres, en los hackatones y aquellos otros juegos que desarrollen o colectivos, artistas o empresas de, no solo de Ipuzkoa sino de Norte de España o quien sea. Nos basamos en proyectos canadienses como el Torontotron y el Winitron que habían hecho un poco más o menos el mismo proyecto allá por 2010-2011 nos gustó la idea y bueno, nosotros realmente no estamos inventando nada sino que apropiamos de lo que nos parece interesante y lo traemos a la Norte. Gracias. 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 Gracias.